Pues si, se acaba el año, pero no se acaba nada, viene hoy Y no me importa la hora, ni el día, el mes o el año Ni que lo que coma me haga daño Ni que se me pase la hora Un reloj muy viejo, pero que aún da la hora Y solo aquí en mi salón, disfrutaré del cotillo No sé si estaré en la puerta del sol Es posible que me vaya a una alusión Escucharé las campanadas que jerez Son las que marcarán el año Esta vez, y no me importa la hora Ni el día, ni el mes de daño Ni lo que coma me haga daño Ni que se me pase la hora Y el reloj dirá ding-dong Y lo disfrutaré en mi compañía No estaré solo, estaré pensando en ti Que seguro te acordarás de mi Y no comeré las uvas Duras de comprar por el precio Tengo aceitunas rellas Con pimiento, jamón y queso Y no me importa la hora Y el día, el mes o el año Ni que lo que coma me haga daño Ni que se me pase la hora Ay, que se me pase la hora ¿Qué más me da? ¿Qué más me da? No estaré solito, estaré contigo aquí A tu ladito que no estés Cariño mío, no me importa lo que pase esta vez